Bienvenidos a FEMERIES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 23 de agosto, pero no de hoy sino del año 1305 en Londres, Inglaterra. Ya que es en un día como hoy, luego de haber sido capturado el 3 de agosto de este mismo mes, es que es finalmente ejecutado Sir William Wallace, quien ha conducido la resistencia escocesa contra la ocupación inglesa dirigida por el rey Eduardo I de Inglaterra en contexto de las guerras de independencia de Escocia. Antes de su ejecución, es arrastrado por las calles de Londres mientras el gentío lo apedrea y golpea, para luego ser conducido al patíbulo en el centro de Londres, donde es colgado el tiempo justo para que no pierda la conciencia. Seguidamente y a la vista de todos, tras sacarle las entrañas en vivo, es finalmente decapitado y descuartizado en cuatro trozos. Su cabeza es expuesta, insertada en una lanza en London Bridge, y sus miembros mostrados por separados en Newcastle, Berwich, Stirling y Perth, como una señal de advertencia a la rebelión escocesa. Sin embargo, estas partes desmembradas de Wallace no se convertirían en elementos del miedo, sino en símbolos de la resistencia y la valentía. Inspirarían a nuevos escoceses a levantarse contra Inglaterra, esta vez de manos de Robert Bruce, quien había sido excompañero de armas de William Wallace, y quien finalmente los llevaría a todos a la anhelada libertad. Avanzamos desde entonces hasta el año 1939, exactamente nueve días antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por parte de Alemania, ya que es también en un día cómodo de cuando la Unión Soviética y el Tercer Reich Alemán firman el Pacto Ribbentrop-Molotov. El tratado contenía cláusulas de no agresión mutua, así como un compromiso para la solución pacífica de las controversias entre ambas naciones mediante consultas mutuas. A ello se agregaba la intención de estrechar vínculos económicos y comerciales, otorgándose tratos preferenciales, así como ayuda recíproca, pero además el tratado contenía un protocolo adicional secreto, donde Alemania y la Unión Soviética definían el reparto de la Europa Oriental. Sin embargo, todo esto resultaría ser una pantalla de humo por parte de Hitler, quien buscaba tomar por sorpresa al gobierno de la Unión Soviética de Stalin, y organizar una invasión en 1941, que sería conocida como Operación Barbarroja. Avanzamos desde entonces hasta el año 1966, ya que es también en un día como hoy cuando el satélite espacial estadounidense lunar Orbiter toma la primera foto de la Tierra desde la Luna durante su decimosexta órbita. La sonda lunar Orbiter 1 fue la primera de siete sondas de su serie que la NASA envió a nuestro satélite entre 1966 y 1967 para estudiar su terreno y su entorno de cara al diseño de las misiones Apolo. En concreto, estas naves tuvieron como misión principal la de fotografiar la superficie lunar para seleccionar lugares de alumnizaje para las sondas Surveyor y para las misiones Apolo, y estuvieron equipadas con instrumentos para medir el campo gravitatorio lunar, el impacto de micrometeoritos y la intensidad de la radiación en el entorno a nuestro satélite. Todo esto en el marco de la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS por ver quién llegaba primero a la Luna y de esta forma demostrar al resto del mundo que eran la mayor potencia tecnológica, batalla que finalmente se zanjaría en 1969 cuando el Apolo 11 llegase a la Luna. Y hasta aquí las efamerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!